Para nosotros es un grave error, es un retroceso desde el punto de vista de la democracia que queremos construir, que se haya desconocido lo que significa la legitimidad que da el voto popular y que a la legitimidad del voto popular se le otorguen una mirada, un carácter inconstitucional. La verdad que me parece un grave error, no es una buena noticia para la democracia ni para la jurisprudencia argentina que la Corte haya desconocido la posibilidad de que determinados estamentos del poder del Estado no puedan ser elegidos mediante el voto popular. Cuando nosotros sancionamos la ley, hoy estamos convencidos que lo hemos hecho dentro de lo que prescribe la Constitución Nacional. Siempre lo que hicimos desde el Poder Ejecutivo y desde el Congreso de la Nación fue trabajar sobre la ley constitutiva dentro de lo que prescribe la Constitución Nacional. Así que para nosotros claramente que es una ley constitucional. Vuelvo a decir, nosotros trabajamos modificando la ley constitutiva y respetando la letra y el espíritu de la Constitución. Es un fallo que desconoce la legitimidad popular y privilegia la legalidad corporativa. Da la impresión de que este fallo es un fallo que de alguna manera obstaculiza todo un intento que venimos llevando adelante y que desde la misma justicia se viene llevando adelante de tener un proceso de democratización de la justicia y de tener una justicia que funcione mucho más cercana a las demandas del conjunto de la sociedad, digamos. Pero bueno, yo creo que el debate se ha lanzado, que este debate al cual ha convocado la Presidenta a fines del año pasado es un debate que está presente hoy en la sociedad argentina y que seguramente seguirá su curso, buscará otros caminos, pero seguramente seguiremos avanzando en esto que significa la necesidad de democratizar la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!